Bessie, un aplauso Dijeron Bessie, gordo, voy a seguir Yo salí, un aplauso Ok, quítense las vendas Hermana ya estuvo, perdiste Que Dios llegaste ahí y nunca la encontraba Llegaste como tres veces ahí en mi ciudad y nada No la encuentro Y nadie llegó conmigo, solo tico ¿Quién vos? Ahí tiene, reventadito ¿Cuántos golpes, chico? Igual que el chistín ¿Cuántos golpes te ha dado la vida, chistín? Dos, bueno, con este tres No, pero este sí me hacía reír la cintura del palo Al final que la que era mi pareja nunca la llevaba Pero mirá, es seco, ¿cómo la hallaste? Ah, lo mismo Pero es que ya escuché ruidos en el agua Ah, no, ya busqué todo Porque yo llevaba las bichas Allá ya como trepe Pero la yusel no la hallaste ¿Ah? La yusel no la hallaste Ah, mira, Julio Mirá, Julio Mirá, no, pues todavía está acostadote allá, el huevón Mirá, Julio Se la diste la pista allá al sapo Le diste a Paul como dos veces acá Timón y pumba Una forma de ser Julio, una vez que te escuché decir Y vos y tus parejas están descalificadas Oh, gordale ¿Aconsejalo ese bruto, ve? No, déjame vos Ahí así nomás Mirá, ahí dale recto vos Le decía todavía, me No, porque estos pichos lo encontraron Claro que sí, hija Vaya Se queda descalificado entonces Armando y la yuselie Ok Hombre, por favor, sujeten a las chicas Pero que no sean sus chicas Hombre, sujeten a las chicas Pero que no sean sus chicas Decía yo, se le Ah, sí, ahorita Ah, pues ronda de fresco Dice la gladi Ronda de horchata Besi, ronda de horchata ¿Qué cosa? Ah, la ropa ¿De qué? Vaya al baño Toma horchata Lo que sea Aquí en este palito Ey, pero Chepe ¿Cómo le encontraste? De verdad No, ni yo ¿Qué casualidad? Aquí va rodando Y que ahorita te vas tapando Casi a todas las bichas La había encontrado Si yo me hallara la ley Se ya después no sé quién allá Y después a la A la flaquita A la Fátima por allá Pero yo le huele Y el pelo Es que el pelo tiene algo mágico No, casi igual ¿Cuál usabas? Yo, queratina Queratina Suavizador El acondicionador Llevamos de la Angie y todo Y le decían Y se iba Sabíamos allá Nos vimos Se iban todos Ay Pero yo de verdad Yo decía No, no quiero La de quesadillas Gracias Es paja Pero si no te hubieran movido Yo no estaba primero No te encuentras tan fácil No te encuentras al lado Yo no sé qué le pones Pero le queda tan rica O sea No, hace espesita Y hasta no le queda payula Ni nada ¿Por qué le quedan leche a ella? ¿Por qué le quedan leche a ella? Porque ella con una mano de jaxi Y yo la pongo Yo le pongo a licuadora Ella con una mano de jaxi Yo le pongo a licuadora Ah ¿Por qué la licuadora? Don Yone se fijó ¿Por qué la licuadora no está? Ajá ¿Por qué nosotros vamos a buscar ahorita? Se fijó que dice que es la norma Aunque me saque los ojos Yo la conozco ¿Aquí le dije? Yo también está bicha Aquí no me trompete Desde que yo vengo aquí ¿Dónde está? ¿Por qué me conoce el olor? Julio Mire A mí, mire ¿Por qué me conoce tanto vos? ¿Por qué me conoce tanto vos? ¿Sabe lo que le paga la mano así? Ah, Ana Jenny Me conoce bien Me toca el pelo aquí Paola, aquí está ¿Sí, sí, 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 lo encontré? No le encontré Yo sí, lo encontré Lo que no tiene pelo así Ah, no Ah, no Ah, no Es que si tenía la misma Bueno, rápido Pues es que tenemos que continuar Falta mucha ronda Yo ando Como yo ando manchada por el palo Cuando tú me amojado Yo creo que ya no te estabas ahí No Y, ay, no Y te tocó el pico No, yo me estaba viendo así Y te tocó el pico Y pasando el señor Uy, cuaca la misma Es que le han mojado por el palo Le dio otro por otra cosa ¿Qué le dije? Cuaca la misma Y que peor es que la regla Le había rebalsado Cuaca la misma No, es que lo mojado por el palo Le dije Ah, ahí está Le dije ¿Estamos listos? Hasta la tocó ¿Qué le hago ya así? La vio y yo ni la vi Estamos listos No, ya voy a toquear aquí a alguien A la Angie estoy vigiando yo Que ya no quiere fresco Ni pamba Yo pan, no Tenga Ahí está Fuleadita más rica Tome Digan que te conocen por el olor del pelo Ahí te van a dejar el polo Uy, como huele A los que hoy se los van a buscar Yo sé que no Ya ahí sale bien Lo ponen el pelo el año ¿Seis días? Todos ¿Por qué cree que el año? Porque llaman el olor Tu focería Gracias Tu focería, no olor Siempre se ve Ay, gracias Oiga, pasa donde mí Marlon Y me toca así me huele el pelo Y dice Ya van Y dice, mire Ah, no, no es esa Porque este pelo huele rico ¿Quién dijo? Marlon Ah Dice que para donde ella Y le huele el pelo Dice que huele el pelo Dice que huele rico Pues como Mi pelo es que huele Porque el del becho sea así ¿Qué es lo que está haciendo? No, yo he escrito Dame ¿De qué mereces Mi pelo en mi pelo? A ver, ella nada Viene de ella No, una foto Viene, díole sin miedo No, ella no huele Cústalo, foto Échámelas ahí por favor Sí, cómo, foto Y allá por acá la puedes tomar Cuidado, cuidado Y nosotras sí Nosotras sí nosotras sí ¿Por qué? Vamos Nosotras, los hombres ¿Por qué le pide chiri? Si nos vamos a Kindaar De los hombres Nos vamos a jugar ¿Por qué lo metió ahí? esta ronda va a estar buena no te quieres perder esta ronda el diablo fue el que ahora a la primera foto 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 y aquí lo pueden hacer que la toma ya para acá no me digas que te moja no hombre malo yo te creía hombrecito pero ya con esto ya no estamos esperando la idea pues no es que aquí va bien y medio y no sabe no 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 ¿Quién me puso? ¡Gay! ¿Quién sabe que es usted tailandés? ¿Quién quiere salir? ¿Dónde está? Don Pei borrele la cicatriz porque me puso a Don Yulia ¿Dónde se cayó el guarute? Sí, ahí ¡Ay, Armando! ¡Qué loca! Digan, Marlon es... ¡Gay! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Deme una P! ¡Deme una I! ¡Amor! ¡Deme una I! ¡Deme una A! ¡Deme una N! ¡M! ¡Marlon! ¡Marlon! ¡Ey! ¡Hasta porra Teo! ¡Ay, se siente organizado con eso! ¡Y para que no haya tomado! ¡Orgullo! ¡No, claro! ¡Va de orgullo! ¡Ah! ¡Todo me conoce! ¡Yo no sé por qué diablo! ¡Te he preguntado por qué me conoce tanto! ¡Nunca nadie me conoce tanto por orgullo! ¡Ya te tiene bien marcada! ¡No, nomás! ¡Ah, no! ¡La Nayeli! ¡Paúl! ¡De gracia! ¡Porque! ¡Ajá! ¡Y te conoce también! ¡Se le siente! ¡Se le siente la piel! ¡La piel! ¡La piel! ¡La piel! ¡Es aguada! ¡Jajaja! ¡No soy peluda! ¡Pero hizo la piel! ¡Pero hizo la piel! ¡No! ¡Miren, miren, miren! ¡Sí tengo! ¡Sí tengo! ¡Sí tengo! ¡Tiene una capa de grasa! ¡Ajá! ¡No, pero sí tengo! ¡Sí tengo! ¡Vamos! ¡Amarren a sus... ¡A las mujeres! ¡Vamos! 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 ¡Amarren a las mujeres! ¡Todo que ya salió puede ayudar! ¡Mira el chépe! ¡Mira el chépe! ¡Mira el chépe! ¡Mira el chépe! ¡Así como ustedes! ¡Ayuden pues! ¡Vaya!